I love to wake up next week. Esto es The Morning Beat. Disfruta de Weird News con las noticias del mundo del entretenimiento, pero de una forma diferente gracias a Claro, porque en Claro estamos para ti. Nuestra ruleta de industrias, Charlie, nos informará, ahí está la ruletish. En el background, la noticia que vamos a compartir y de qué forma vamos a leerla. That's right. ¿A quién le tocará? A Bello Gorgeous. Oh, no. Bueno, a ti, pero no Bello Gorgeous. No Bello Gorgeous. Pero también vas a estar acompañado de Ricky Ricks. Ricks. What's up, what's up? What's up? Dude, dude. Me encanta, me encanta. Hace tiempo, ¿cuál es el personaje? Mira, la noticia es que Selena Gómez fue internada en un centro psiquiátrico. Of course she was. Oh, wow. Oh, wow. Bueno, pues denle para allá. Está bien, de acuerdo. ¿Cuáles son los personajes? Dudes. Los dudes. Ah, ustedes dicen dudes. Yo le digo, bueno, no se puede decir. Ok, ya, ya, ya sé por qué. Gracias. Sorry, guys. Bueno, ya empezamos entonces. Bro. Yo. Bro. Yo. Bro. All right, ya, terminamos. Sí, bro. Estoy cansado, bro. Bro, te tengo una que no es tan buena, pero, nah. Te recuerdo en la Selena cuando estaba con nosotros que surfeando y vaina y ella dijo que la vaina era foca y eso, ¿te recuerdo? Yo tengo muchísima hambre. Bro. Dímelo. El punto de loco que ella le ha dado duro a la vaina de Justin Bieber, ¿te recuerdo a Justin Bieber? Sí, Juan Castor. Que quería hacer la vaina con nosotros y nosotros dijimos que no. Claro, porque ese bigote que se dejó, men. Aquí es good vibes, no mustache vibes. Good, but no mustache vibes. No mustache vibes. El punto de loco que yo leí en internet que ella tiene los globos blancos bajitos. Los globos terracos. Yo no entendí si era que ella tenía como globos bajitos. No, globos de cumpleaños. Ah, la vejiga. Exacto. Yo aquí, loco. Pérdame esa que tiene elio. Pérdame esa vejiga que tiene elio. No sé, se no la sabe. Mira cómo se fue. Pero, oye, 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 oye. El punto de, el punto de. El punto de. El punto de, mira, men, que esta vaina de Justin Bieber le ha dado tan duro a Selena. Ajá. Porque ella le llevaron pa' el hospital. Y de la nada, ella como que le dio una vaina, bro. Como que. Oh, no. Y se quitó como que la vaina de los ya venenos. Se quitó. Oh, no. La, la, ¿cómo se dice? El suero. El, el ya veneno. Aguásalo. Sí, se quitó, se quitó el suero. No. Lo que hice fue corriendo y empezó a sangrar, bro. No. Bro. No. Bro. No. Bro. No. Pero nada, yo creo que ya nada va hasta mejor en el futuro. Yo la llamé y le dije, Zeny. ¿Selena? Digo, Selena. Llámate a Zeny sin querer. Zeny. Yo hago eso a cada rato, loco. Yo he pedido una pizza. Los otros días, espérate, yo llamé a Zeny. Y lo peor de todo fue que Zeny estaba igualita que yo y me trajo la pizza, men. Pero yo hablé con Selly. Selly. Yo le digo Selly, ¿no? Selly, Selly. Selly. Le dije, mira, cójalo suave. Ese muchacho, ese macho, no vale la pena. Búscate otro y ya. ¿Qué macho? Justin Bieber. Justin Bieber. Es un macho. Es un macho. Manda, tráelo para acá para que tú veas. Bueno, ya tú sabes. No vemos ahorita. Voy a coger esta bola. Voy contigo. Voy a ver. Ay, mi madre. Este Weird News llegó a ustedes gracias a Claro, porque en Claro estamos para ti con las noticias del mundo del entretenimiento. Pero de una forma muy diferente. Gente, loco, qué, ah, pero está. O sea, me duele la cara de reírme. Qué, ah, pero está. ¿Ustedes te han pasado? Señores, esa risa fue real para lo que están oyendo. Todo, cuando estábamos riendo, lo estábamos riendo. Ay, señores, hasta aquí el final del programa. Pero no nos podemos ir sin recordarles. Señores, estamos rifando taquillas para Shakira. Y hay un concurso que está corriendo por ahí. Si quieren saber más, cojan para las redes sociales 101FM, donde en los stories, como también en el feed, explicamos las diferentes formas de entrar a este concurso. ¿Ok? Igual, vamos a hacer un pequeño resumito de cómo tú puedes participar. Simplemente tienes que acumular checkie points. Y al final, quien tenga más checkie points se gana dos taquillas VIP para ir a ver a Shakira, además de esta día en Hard Rock Punta Cana. Oh, wow. Así es. Tienes seis formas diferentes de acumular puntos. Cada forma tiene un valor. Así que hay muchas opciones. Ve a las redes, busca esas formas y empieza a subir tus stories, los posteos, todo lo que tú quieras para acumular más y más y más y más puntos. Y más, 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 para que oigan a esa leyenda, Shakira. Hay un segundo y tercer lugar también, ¿eh? Sí. Así que hay boletas generales también para el segundo y tercer lugar, así que a participar, señores. A participar. Y bueno, mañana es viernes. ¿En serio? Sí. Mañana es viernes. ¡Jaleluya! ¡Oh, my God! Yo no puedo celebrar mucho. ¿Por qué? Porque yo estaba interno y yo estaba acostado, entonces ahora me siento como que... ¿Con Selena? ¿Eh? Sí. Yo soy Selena. ¡Oh, my God! Estaba en el mismo hábitat. Señores, hasta aquí, entonces, The Morning Beat, pero sigan con la buena música de la 100.1 porque te vamos a acompañar durante todo el resto del día. ¡Chao! ¡Peace! Esto es The Morning Beat.